Es un nuevo espacio, la verdad venimos trabajando fuertemente en la recuperación de los espacios públicos. Bueno, y hoy lo simbólico de tener, más allá que tenía el nombre de Plaza Fuente Alba, por iniciativa de aconsejar Carlos Dolce en su momento, en el 2011, nosotros hoy hacemos el descubrimiento de la placa. Me parece que esto es una situación simbólica, después de 10 años de aquel hecho trágico del asesinato de Carlos Fuente Alba en defensa de sus derechos como trabajador, allá en la ciudad de Neuquén. Y la verdad que nos llena de emoción, me parece y para el barrio mismo también, por lo que hemos charlado con los vecinos, de que hoy tenga esta placa, que simboliza un símbolo de lucha, de solidaridad con el otro. Bueno, para nosotros es un momento muy importante, reivindicamos desde su asesinato la figura de Carlos. Para nosotros Carlos es una bandera de lucha y la llevamos con orgullo, con responsabilidad, con respeto, con compromiso. Que este lugar público, en este barrio de trabajadores, de esta ciudad de trabajadores, no nos parece un detalle, nos parece una cosa muy significativa, que tiene que ver con una figura que tenemos que reivindicar, con reivindicar la lucha por nuestros derechos, con plantear con fuerza la defensa de la escuela pública, en momentos en que lamentablemente, aún hasta del gobierno nacional, aparece atacada. Y bueno, y en pensar en esto, los lugares públicos son de la comunidad, son de los trabajadores, son de los vecinos, son para encontrarnos, son para el esparcimiento y también son legítimamente para que podamos expresar nuestras opiniones y nuestras protestas. Una ciudad de trabajadores, una ciudad que nació del trabajo, como Villa de Honor Galvez, no podía no tener un espacio que reconociera a un trabajador que murió por pelear por sus condiciones de trabajo. Y en uno de los puntos más importantes que tenemos que trabajar, que es la educación. Entonces, entendimos que era el momento de presentarlo, se presentó, fue aprobado por todos los concejales, pero lamentablemente, no tuvo, de parte del gobierno de turno, ni de quien lo sucedió, la iniciativa de ponerlo en práctica. Entonces, hoy en discusión con el intendente Alberto Ricci, con el secretario de Gobierno Esteban Lensi, y por supuesto con la gente de Anzafe Rosario, fundamentalmente, hemos decidido darle impulso y colocar las placas.